¿Ya estás grabando? Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre un monstruo que nunca salió al juego Recuerden que esta serie retro la acabamos de empezar casi casi Este es el segundo capítulo, así que vamos allá Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, al fin, al fin de... Y aquí lo tenemos, el monstruo de Stacks Este es el monstruo que nunca, nunca de los nunca salió al juego Así como lo escuchan Creo, creo que es el único monstruo que se ha filtrado y que nunca ha salido Que nunca ha salido Que nunca ha salido Bueno pues, Stacks es un creador de contenido que antes subía Monster Legends ¿Qué era lo que hacía Social Point? Bueno, lo que hacía era darles una cuenta para que ellos grabaran Ellos subieran contenido, al final tampoco eran personas que le daban cañita al Monster Legends En realidad eran gente que Social Point pagaba para que subiera su contenido Y con esto atraer a más gente A ver, es totalmente válido, yo no digo que no Pero sí, la verdad es que eso de filtrar la captura, de filtrar el monstruo de Stacks Y luego decir que ni siquiera sabían de qué estaban hablando Eso sí, ya es otro nivel Pero bueno, ya de eso la verdad es que nosotros ya no podemos hacer nada Simplemente rogar que al momento de que saquen al Chubby filtrado No vayan a hacer lo mismo con nosotros Porque ahí, ahí sí va a haber problema Pero de los gordos, carajo Y bueno, ya dejándonos de tanta tontería El diseño de Stacks está muy muy bien hecho Si pueden ver ahí, el huevo, el monstruo Antes los diseños que se filtraban se veían de esta manera Esto ya tiene, ¿qué? 4, 4 años y medio Bastante tiempo desde que se filtró esta noticia Muchos esperaban el monstruo Y al final, en verdad, nunca salió Y nunca va a salir al juego Es el único en verdad que creo, creo Ya ustedes déjenme aquí abajo si me estoy equivocando Pero creo que es el único que se filtró Y que no salió y nunca saldrá al juego Así que, pues tendremos que vivir con esto A mí, a mí en lo particular no me tocó esta época Yo empecé un poquitito después Cuando apenas empezaba el Monster Legends A iniciar en el Android De hecho, es que qué tiempos En verdad, qué tiempos, qué tiempos aquellos Ya me estoy viendo En verdad estoy recordando todo Y eran tiempos oscuros del Monster Legends Donde si ahorita creen que todo es pay to win Imagínense antes Pero bueno, vamos a quitar esto por aquí Y vamos al juego De hecho, también sería interesante Meternos aquí al Monster Good Porque hay numeraciones que se quedaron pendientes De hecho, a ver, vamos a ver si encontramos alguna 41, 42, 42... Bueno, si ustedes saben de todas formas Alguna numeración que no esté seguida Que hay Déjenmelo aquí en los comentarios Y en un próximo video Estaremos viendo y haciendo otro video Sobre eso Que también se podría Que monstruos se filtraron Y al final nunca salieron Pero la numeración sí se tomó en cuenta Y nunca, y nunca recorrieron esos monstruos A ver, voy a tratar de buscar alguno A ver si encuentro 97, a ver, hasta aquí no hay nada A ver, a ver, a ver A menos de que ya lo hayan corregido Que no creo Que no creo, la verdad 140, 144, 50, 51, 60 A ver, vamos a ver Tenemos que encontrar alguno Sí o sí Que se haya filtrado Y que no haya salido A ver, 85, 86, 92, 86, 87 Pues no, no encuentro alguno No veo a ninguno Ya como les digo Aquí ustedes, aquí abajo Déjenme en los comentarios Porque en serio Sí hay algunos monstruos Que no tienen una numeración correcta De hecho, a ver 64, aquí Aquí tiene que haber uno 58, 52, 46, 46 47, por aquí debe de haber alguno Debe de haber alguno A mí no me engañan A mí no me engañan Social point A mí no me engañas Pues no La verdad es que A ver, aquí me la puedo pasar Buscando todo el maldito día Pero no Es más fácil que ustedes Me lo dejen aquí En los comentarios Para que los pueda encontrar De una forma más fácil Y que también no haya mucho rollo Porque ya me estoy enrollando Y la verdad es que No estoy viendo a ninguno Así que nada Pues esto es lo que tenemos Con respecto a Stacks Este es el monstruo Que se filtró Y que nunca salió al juego Ya que estamos aquí Vamos a hacer un combate En el PvP Vamos a darle por aquí Vamos a darle a luchar Vamos a darle a luchar Para ver qué es lo que nos toca Y si en esta partida Sí la podemos ganar Vamos a darle Pues nada A ver Vamos a empezar Con Spectra Realizando el grupal Matando a todos De un golpe Que la verdad es que Sí lo podemos hacer Ahí revivió Pero me da igual Voy a matar a Mojadrag Que lo tiene Creo que a nivel 100 A nivel 100 O a nivel 110 Que ya ni siquiera vi A qué nivel tenía el monstruo Le voy a bajar un poquito Bueno no Creo que se escuchaba bien Le vamos a dar por aquí Y ya el golpe de gracia Se lo va a dar Daedalus Para que se muera Ah pero no me falles No me falles Te voy a hacer el grupal Y con esto Con esto Estaríamos llevándonos La victoria Y bueno ya para terminar Chavales Si les gusta este tipo De dinámicas Este tipo de videos A ver Se va a ver La marca de agua En cada video Que haga editado Pero es que No voy a pagar 5 mil pesos Para poderme comprar El Cantacia Studios O sea Es una barbaridad Yo iba bien contento A ver cuánto costaba Y igual Resulta que La membresía De un año 1200 Y el programa Completo 5 mil pesos Pero a dónde vamos 5 mil pesos Mexicanos Es una locura Pero bueno Ya saben Cómo es esto Tengo 30 días Para poder grabar Gratis Así que sin problema Aunque aparezca La marca de agua Me da igual Lo importante Es que nos divertamos Con todos los videos Que estamos subiendo Estos Como les comenté En el primer video No se acostumbren Ya que solamente Lo voy a usar Cuando haga Lo que es La saga retro O la era retro No sé cómo le voy a poner Porque estoy grabando El mismo día La serie retro De hecho sería un buen Nombre Serie retro Capítulo 2 Y bueno También recordar Que estamos Vamos a empezar Más bien nuevamente A retomar La serie De empezando De cero Pero bueno Pues nada Chavales Ya saben Ponemos aquí Al Chobi Para que se despida Chobi bailando Hay que suscribirse Activar la campanita De notificaciones Acuérdense Que todos los miércoles Y día jueves Estamos haciendo Directos de Monster Legends Bueno El miércoles Es de Monster Legends El día jueves Es de League of Legends Que por cierto El día de mañana Les tengo Un regalito A todos Bueno No a todos Sino Al que se va a llevar La recompensa De todas formas Ya lo había mencionado Pero vamos a dejar Ese misterio Para el día De mañana Así que Hay que estar Preparaditos A ver Chobi Vamos a hacerte Un lado tantito Recuerden también Chavales Que todavía Está activa La carrera De equipos Si entran A la mitad No les van a dar El monstruo Recordar que Si tú llegas A entrar A algún clan Faltando Tres días Doce horas Ya la recompensa No te la vas a llevar Y no es porque No te la quieran dar O no es porque Sea problema Del clan Sino que Así lo maneja Monster Legends En parte Está bien Pero también Afectan a las personas Que llegan A expulsar Después de este tiempo Nosotros solamente Hicimos 10 vueltas Yo creo que Eso es lo más rentable Y ya después Subirlo con Lutum Sería lo ideal Pero bueno Pues nada chavales Así voy a dejar Este video por aquí Espero les haya gustado En verdad Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye